El primer paso es el golpe, un golpe enérgico con la parte plana, damos un golpe, das el golpe, mantiene unos segundos, ¿por qué? Pues tienes que mantener unos segundos porque si ese golpeteo parece un abaniqueo, es repetitivo, lo que estamos haciendo es aportar más oxígeno al fuego, estamos avivándolo, estamos emitiendo pavesas, estamos ayudando a emitir pavesas, entonces si dejamos estar parados unos segundos encima, no se va a derretir, es lo suficientemente fuerte. Vamos a mantener a esa llama aislada del componente, vamos a extinguirla, esa llama, ¿vale? Entonces, ese segundo paso del tercero sería, después de esos segundos, ayudar con un movimiento hacia la parte quemada, ¿vale? De forma que das el golpe, parás unos segundos y acompaña esa posible brasa que esté entre la pala y el piso, la pasas a la parte quemada, la parte donde no es peligroso. Bueno, ¿sobre qué parte del triángulo afecta esta herramienta? Pues principalmente, yo creo que a nadie le cabra alguna duda, principalmente sobre el oxígeno, sobre el lateral del comburente, ¿por qué? Porque cuando damos ese golpe, estamos lanzando todo el oxígeno que estaba encima de la llama, lo estamos lanzando fuera, ¿vale? ¿Has el golpe, lo haces fuera? ¡Gracias! Gracias. 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 Y el rastrillo Mac Mondows. El rastrillo Mac Mondows tiene un lado de un asadol y un rastillo. ¿Para qué me sirve? Esa me sirve para cortar. Si hay alguna raíz que me quedó, la corto y con ésta la desplazo. la raspo, ¿verdad? así, de esa manera ahí y con el lado del rastrillo voy desplazando el combustible ahora si el fuego estuviese aquí y el pastizal está bajo, este me sirve para sofocar también sofoco hago eso si ustedes, la cámara fuera la pendiente también me sirve para acabar y hacer una especie de zanja en B que es la zanja en B es eso lo que tienen que hacer es tomar toda la tierra nada, ningún combustible que pueda encender hacer eso, ahí pero llamo zanja en B ¿de qué manera? si este fuera la pendiente, ¿verdad? yo tiro una piña en sendría y esta piña va a llegar hasta ahí el transporte de la herramienta siempre el transporte va a ser de su centro de gravedad así, de esa manera nunca la andan cayendo al hombro por seguridad al hombro yo tropiezo puedo caer y esta herramienta me va a provocar alguna especie de lesión en alguna parte de aquí del cuello cara ¿ya? toda la herramienta dicen los forestales se transportan así y la distancia que hay entre una persona y los otros son de 3 metros para trabajar 3 3 metros ¿por qué? porque si yo corto se me pasa y está a menos de 3 metros le puedo pegar a la otra persona eso básicamente eso es que se me pasa y está a menos de 3 metros